En 2004 la marca del doble Chevron lanzaba el Citroën C4, un modelo que por caprichos de su recién estrenada política de nomenclatura heredaba el nombre de su ilustre antecesor de 1928. Su desafío no era sencillo, debía sustituir a un modelo tan exitoso comercialmente como era el Citroën Seara. Fabricado en Mulhouse y comercializado en dos siluetas, berlina y coupé, el Citroën C4 tuvo en la tecnología una de sus grandes señas de identidad. En sus motorizaciones, su unión al suelo y los numerosos equipamientos de ayuda a la conducción se hizo cómplice del conductor y los pasajeros con el fin de ofrecer prestaciones de confort, comportamiento y seguridad de un nivel nunca visto en el segmento. En el interior adoptaba un estilo que jugaba la baza de la sobriedad high-tech a la imagen de un cuadro de instrumentos de estilo depurado. Su volante con mandos centrales fijos agrupaba al alcance de la mano las principales funciones de confort, sistema, audio, teléfono y de ayuda a la conducción como podían ser el regulador y limitador voluntario de velocidad. En 2010 el Citroën C4 cambiaba de generación. En el apartado de seguridad, esta nueva propuesta ofrecía importantes innovaciones que se han convertido en habituales en el segmento, como el sistema de vigilancia del ángulo muerto de los retrovisores, el limitador regulador de velocidad programable o el servicio Citroën e-Touch, que comprende, entre otras características, un sistema de llamada de urgencia y de asistencia localizada. En 2018 reforzaba su posicionamiento con un diseño más elegante y una vocación tecnológica innovadora con 12 ayudas a la conducción y tres tecnologías de conectividad y su compromiso con el confort. Supuso el estreno en Europa de las suspensiones de amortiguadores progresivos hidráulicos e incorporaba en primicia mundial los innovadores asientos ADVAN CONFORT. Finalmente, en 2020 se presentaba en el centro de Madrid la planta que produce en exclusiva mundial los Citroën C4 y EC4. Plantean una nueva forma de ver las barlinas con guiños estéticos y técnicos a modelos clásicos de la marca como el Citroën GS. El resultado es un vehículo que conjuga la elegancia y el dinamismo que caracterizan a las berlinas con la versatilidad y el espíritu aventurero encarnados por los SUV. La nueva generación del Citroën C4 se convierte en un embajador de primer nivel del programa exclusivo Citroën ADVAN CONFORT, al aunar innovaciones como los asientos ADVAN CONFORT o la suspensión de amortiguadores progresivos hidráulicos con el silencio y la fluidez de la movilidad eléctrica del Citroën EC4. En el apartado tecnológico, este nuevo modelo cuenta con 20 funciones de ayuda a la conducción, entre las que destacan el Highway Driver Assist o conducción autónoma de nivel 2 y el Head-Up Display, un referente en confort visual para el conductor.